¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno La nueva temporada está aquí y vamos a reaccionar a un trailer cinematográfico de la nueva temporada Vienen cosas bastante, bastante locas, de verdad vienen cosas que... Vamos a analizar esto lentamente juntos, a ver, vamos a la computadora y vamos a ver ese trailer juntos Vamos a analizar lentamente Antes que nada, estamos debajo del agua Estamos debajo del agua En este punto, prestemos atención, ¿qué es lo que podemos ver? Es el taladro de Sloane El taladro con el que llegó Sloane a la temporada pasada, lo vamos a tener aquí debajo del agua A ver ¿Qué vemos detrás? Seguimos debajo del agua Dos, hay peces que no estaban antes, que probablemente estén de vuelta en esta temporada Que es el pez apestoso Podemos ver el autobús de batalla ahí enterrado y pedazos de más taladros Entonces, igual, si el autobús está ahí, puede ser que tengamos un nuevo autobús Lo cual estaría loco, ¿no? A ver... Amigos, tenemos el punto cero aquí Tenemos el punto cero expuesto abajo del agua ¿Qué hace ahí? Está dando pulsos de energía, lo cual es interesante Y afuera está todo bien A ver, le voy a bajar el volumen ¿Quieres escuchar así sin volumen? Bueno, lo quiero escuchar así, lo quiero ver sin volumen Nuevas skins Mira, aquí tenemos un Stormtrooper Antes que nada están en un parque de diversiones Por lo visto hay un parque de diversión Mira, Darth Vader Darth Vader Lo habían tenido antes que nadie aquí en el canal Antes de que saliera esta temporada En la temporada pasada todavía Yo les dije, está Darth Vader Va a salir Darth Vader Y también les dije de Indiana Jones Que ahorita lo van a ver Pero también se les dijo con anticipación Y estuvo en el canal Y ahora, miren nada más Vamos a ver que tenemos los skins que ya hemos tenido antes Que es Fabio Fabio, no recuerdo cómo se llama La Punk, que es de la temporada de los aliens El Hot Dog, que igual ya tiene un rato Darth Vader, que es completamente nuevo Stormtrooper, que ya había tenido sus apariciones Pero no está como skin Y el líder del equipo cariñoso Entonces, vemos también que hay una montaña rusa Miren esto, con los volonchos Un vehículo que ya estaba anteriormente Lo cual está bastante interesante Funcionan igual O sea, técnicamente vamos a estar empujando personas O sea, vamos a disparar la ventosa Por así decirlo Y los vamos a acercar hacia esa zona Y, miren esto Tenemos una zona como si fuese Una zona, como si fuera un antro Como si fuera un bar Como si fuera una discoteca O sea, vámonos al antro Vamos a tener unos rieles Ahí bastante interesantes Que son como de la montaña rusa Y vamos a ver Todo está de fiesta Vamos a ver Hay bastantes skins Y estas son skins nuevas Por lo visto Estas son como skins nuevas Y... Ah, mira, mira, mira Esto Este contorno A mí lo que me da a entender Es que Esta zona ha de ser Adentro de la caverna de control Esta zona es adentro de la caverna de control El antro está O la fiesta está Adentro de la caverna de control Esa es la parte de arriba Vamos a ver que entonces Está hecho como si fuese La parte como fiestera O la parte donde hay fiesta Dentro de la caverna de control Que antes Era de guerra Vamos a ver bastantes skins Disfrutando Amigo Esta... Esta cabeza del... Líder del equipo Cariñosito Es como... Se va a convertir como en su parque de diversiones Aquí va a ser su parque de diversiones Y donde estaba Anteriormente El... El campamento Del equipo Cariñosito Se va a volver Esta zona Esta zona Que va a tener El árbol gigante Que va a tener Bastantes cosas Se ve una zona Completamente nueva Ya sabemos Que va a estar Del lado izquierdo Del mapa Porque es donde estaba La zona de los campamentos Tengo una pregunta Para ustedes ¿Quién será esta persona? ¿Quién será este skin? ¿Quién nos está agarrando Dentro de una esfera? Habrá Antes del evento Del fin de temporada Bueno Durante el evento Del fin de temporada Nos hablaron de una persona Que se llama Geno Que puede ser un siguiente villano ¿Quién será esta persona Que nos tiene Dentro de una esfera? ¿Podrá ser como un... Esto es una teoría loca Pero ¿Podrá ser? Escuchen bien ¿Podrá ser Uno de los subordinados De Geno? No lo sé Puede ser Probablemente Lo vamos a ver Adelante de esta temporada Y... Ahí se acaba el tráiler Buena onda Capítulo 3 Temporada 3 Esta temporada Va a empezar En junio Y va a terminar Hasta octubre 2 O sea Va a durar 17 semanas Escuchen eso 17 semanas Va a ser probablemente Una de las temporadas Más largas Que voy a ver en Fornet En esta temporada Vamos a tener Los eventos Las misiones Como va todo Y muy importante Dentro de esta temporada Va a venir El cumpleaños De Fornet El cual se celebra En septiembre Así que vamos a tener Bastantes Bastantes cosas Dentro de esta temporada Me emociona bastante Que es lo que vamos a ver Pero poco a poco Lo vamos a ir viendo Entonces si quieres Estar dentro de esto No No te puedes perder De nada de esto Suscríbete De inmediato Suscríbete Y dale click A la campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones De esta nueva temporada Vaya Vaya que se viene Bastante contenido Tienes que suscribirte Amigos Esto es una locura También si quieren ayudarme Pueden utilizar el código SASUV3 En la tienda del Fornet Yo los amo mucho Y los veo hasta la próxima En un siguiente video Chao Bye